¡Ey, mesero! Aquí anda el millón ¿Puede traer algo para darle sabor a mi sopa? Limón ¿Y este café está amargo o algo para que se le quite? Azúcar ¿Hueles a cerveza? Por Dios, que casi ni he tomado Si hasta acá huele a cheve Güey, relájate, él solo está trabajando y le gusta atendernos A veces me gusta A veces que no Este ha de tener como 10 encima Si acaso llevo 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 ¿Ves lo que te digo? Me va el chiste, nada que ver Sobre lo que usted me está diciendo Entonces, ¿por qué los ojos rojos? Es por el efecto de la metigame Ya vámonos, güey Discúlpalo, así es de amargado La neta no me quejo